Hola, soy Alberto. Y yo soy Miguel y somos alumnos del IES Portada Alta de Tercero A. Os recomiendo religión ya que aprende cultura de la religión cristiana y aprende historias de Cristo. Y yo creo que religión es una buena asignatura porque aprendemos una historia importante del ser humano.